para no hacer un vídeo demasiado largo me hizo reír diego y no puedo decir porque es una prueba privada pues seguimos con la parte 2 o como dicen en la película de almacenados vamos a lo que vamos pues después de este viaje de interrel ya empecé a trabajar en una manera formal y crean o no trabajé en una empresa que compra y vende partes de la computadora entonces pues muy técnico verdad yo compraba y vendía diferentes partes de computadoras y allá duraba diez años y un buen tiempo también después de este trabajo a la misma vez trabajé también en una tienda que vendía la comida en este momento también en uno de estos años fue muy 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 famoso en mi país de repente ricky martin y pues su primera canción allá conocida fue el living la vida loca y que me compran un pero la nudo y su nombre porque tenía sus documentos oficiales fue ricky martin artur y cuando vivía en eslovenia pues me encantaba andar en las montañas digo andar porque no fue realmente trapar porque se pudo caminar en todos en todos los los caminos allá y también y fui yo sola fui a caminar muchas veces y fue un día completo de subir y de bajar y también me gustaba mucho andar en la bici también pues y 20 30 40 kilómetros para no ser no así como estas ciclistas que están compitiendo no yo fui con la música en mis oídos tenía por ahí una fruta me pare de vez en cuando y pues así me di vueltas los fines de semana y pues un día me tocó a viajar a este país tan bonito y hermoso nadie me cree cuando les digo que la primera vez que fui a méxico fui a sonora y me fascinó porque pues yo amaba muchísimo a italia y dije hay aquí es igual nada más que es mejor y de regreso dije no sé cómo lo haré pero yo quiero vivir acá y si fue muy en serio cuando yo regresé a eslovenia hablé pues con mis amigos con mi mamá y dije pues yo quiero ir a méxico y todos pero por qué dije no sé es que yo siento que tengo que mudarme allá pero qué vas a hacer no lo sé o sea me buscaré un trabajo y pues viviré allá pero por qué quieres ir allá no lo sé yo necesito a vivir allá no tenía una explicación y dicho y hecho me metí a la página de internet la famosa o cc busqué trabajo pues yo yo fui economista en ese entonces si había trabajos pero yo no hablé en casi nada de español o sea de veras muy poquito como que si no tal vez y ya ya se acabó mi vocabulario entonces pensaba yo que sería sumamente complicado hacer negocios así y dije qué hago me quedo aquí en esloven y algunos años estudio español o busco otro trabajo y que vi que se puede dar clases de inglés en méxico empecé mi vida aquí en méxico empezó en salario michoacán donde di clases en una escuela particular de idiomas pero yo quería un trabajo más fijo más estable entonces conseguí trabajo en la ciudad de méxico igual en una escuela de idiomas que se llama internacional house y el dueño de la escuela también es cónsul de honor de eslovenia entonces la idea fue que yo yo estaba dando allá clases de inglés y de alemán y también ayudé en las pues en las poquitas cosas que le tocó en este entonces porque somos poquitos aquí en méxico al consulte honor de eslovenia y allá conseguí trabajo y también encontré a diego pues yo fue muy curioso yo de cierta manera fue su jefa porque trabajaba en la coordinación de escuela donde estaban los pasábamos asignando las clases y informando los maestros cuáles clases les tocan y él por otra parte fue mi profesor de español porque a todos los extranjeros que trabajaron en esta escuela les ofreció escuela clases de español gratis entonces él fue mi maestro de español yo supongo que dijo a ella esta no entiende nada mejor me voy a vivir con ella para que aprenda algo de español pero de repente pues no se me empezaba a dar cuenta que tal vez me gustaría más dar clases a los niños porque pues si yo desde que estaba niña quería ser mamá creo que de ella origina este deseo mío y pues de repente cambié de trabajo y empecé a dar clases de inglés en una escuela bilingüe muy querida en la ciudad de méxico y después de eso pues ya me preguntó diego si me quiero casar con él y dije que sí y como no como pues la pareja bien bien portada después de que nos casamos ya nace nace nuestra hermosa lisa ahorita les voy a hablar un poquito de pues mis gustos personales por favor no les tomen de mal si tienen ustedes diferentes gustos porque dicen que sobre gustos no hay que discutir para mí algo muy importante son los colores a mí siempre me gustaron los colores vivos rojo así rojo rojo muy muy claro naranjado esos dos son mis favoritos también me gusta mucho lila y todo 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 muy o sea colores fuertes pues otra cosa también que me gusta a mí me gusta muchísimo la joya de fantasía o sea no me trae la joya no sé muy carra los diamantes o no sé no eso eso no es mi máximo para mí ideas y colores y algo que ver por ejemplo no sé si se dieron cuenta en muchísimos videos tengo arretes que tienen que ver algo con méxico tengo por ejemplo cucharrones tengo barro negro y barro verde de oaxaca y demás estos arretes que traigo hoy pues no son mexicanos y tienen muy poquitito a ver con méxico porque me lo hizo me los hizo mi amiga fabiana que es de brasil pero nos conocimos aquí en méxico y ella me los regaló entonces pues me gustan más ideas y colores que el valor y pues éste está este cuercito tampoco es de altísimo valor pero si tiene un valor alto de emociones emocional porque éste dije que es que es una niñita pues en un momento me lo dado me lo regaló a diego y pues éste dije representa a nuestra risa a mí me encantan dulces o sea comida dulce y pues me fascina me fascinan que es un postre esloveno y lo ven al final de mi vídeo donde se pueden suscribir gratuitamente obviamente ya me pasaron la receta la vamos a grabar también en uno de los próximos vídeos y también los vamos a preparar porque ya los extraño muchísimo obviamente también me fascina pan dulce que aquí se lo puede pues encontrar casi casi en cualquier esquina y si no te lo traen hasta la puerta de tu casa ya les comenté en otro pues que me gustan conchas me gustan orejas también me encanta un cheesecake aquí en méxico en vips de fresa por dios o sea es riquísimo y siempre cuando vamos allá yo pido mi menú menú llana es sopasteca y cheesecake de fresa allá en el vips y también me gustan mucho las crepas y déjenme decirles que yo sé preparar las crepas porque en eslovenia es muy común en cada familia se las pues cada familia las come y todas las mujeres lo saben preparar y es muy 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 sencillo y normalmente se las come con crema de frijoles primero comes crema de frijoles y luego preparas crepas y pues lo más común es que los embaraz con mermelada o con nutella pero hay más opciones y de eso les platico en alguno de vídeos bien soy súper mega fan de pasteles pero buenos hacia buenos los que tienen ingredientes así naturales que pasteles sean jugosos así no secos eso no me gusta y de aquí de méxico me fascinan pasteles de tres leches son mis favoritos y pues una amiga muestra me pasó una receta increíble de un pastel tal vez igual les paso receta un día riquísimo que es de chocolate con crema de vainilla y no tiene ningún solo gramo de harina no pueden creerlo pues a tal vez algún un día si se portan bien sepa les paso la receta y pues de la comida normal como diría yo de aquí me gustan tacos suaderos mucho y tengo un lugar en el mercado del df donde me encanta comer en el mercado de san pedro de los pinos está riquísimo allá y pues me gusta comer también el consomé en el mismo puesto también me gusta comer guaraches con huevo y pues con frijol con queso obviamente y también me gusta me gusta comer tacos de carnitas estamos en la parte de mi comida internacional internacional de su punto de vista la verdad porque para mí mexicana también solía ser internacional pues obviamente me fascina la comida italiana digo obviamente porque yo trabajaba allá y yo pues con mi comida italiana auténtica me refiero que no se adapta al gusto del país entonces me gusta pasta la carbonara mucho nada más pasta con la salsa de jitomate pero hecha en italia me encantan tortellinis raviolis en la salsa de quesos con con hongos que con champiñones que les preparan de una manera muy rica también me gusta lasaña y no puedo también tiramisu que es un postre deliciosísimo está originalmente preparado con café pero yo lo yo lo sabía preparar también en mi en mi adolescencia cuando tenía 18 19 años pero yo lo preparaba sin café hoy lo tengo que preparar un día de nuevo y también me gusta yuca mucho que la comí en costa rica y también una gran influencia obviamente nuestra casa es comida peruana porque aquí mi diego vivía allá por 15 años y pues es una influencia también fuerte y entonces obviamente ya me pasó a gustar una comida peruana porque tenía oportunidad a probarlo tengo que super mencionar los alfajores otra vez algo dulce me encanta papá la huacaina me encanta cancha que es un tipo de botana y no se rían algo de tomar chicha morada es de una pues de un maíz especial y es una bebida sin alcohol pues extraño algunas comidas de eslovenia aunque tengo que decir que estoy súper feliz aquí en méxico y siempre cuando estoy fuera de méxico extraño muchísimo más comida mexicana pero si me preguntan extraño un platillo que se llama burrek que no es de hecho no es un platillo esloveno pero como fuimos parte de ex-yugoslavia lo comimos creo que origina de bosnia también obviamente extraño muchísimo a kremschnita y también extraño platillos hechos con hongos porque tenemos costumbre allá ir a los bosques y recogerlos cada otoño y pues tampoco se imaginan creo que pues de niña y también de adulta recogía en los bosques castañas zarzamoras no como se dice digo moras azules y hongos pues creo que vamos a hacer un parte tres porque nos faltan bastantes preguntas no sé cómo lo hacen con 50 en un solo vídeo nos vemos en algunos minutitos bye